El gobierno nacional aprobó un histórico plan de obras viales con el que se espera que las regiones se conecten a los centros de producción para impulsar el desarrollo nacional. Paulo Osorio nos cuenta cuánto dinero se invertirá y de qué se trata este plan. La infraestructura vial del país ha sido declarada por el gobierno nacional de importancia estratégica para la reactivación económica colombiana. Se han priorizado y asignado unos recursos muy importantes para que diferentes regiones del país puedan estar conectadas con el resto y con el centro donde se generan las dinámicas económicas y de esta manera se potencia la reactivación y la generación de empleo. 9.2 billones de pesos es la cuantía que marca un hito en la historia de Colombia y será destinada para obras viales que conecten al país con los territorios más apartados e impactados por la violencia. Generar una competitividad también en los territorios, poder potenciar los desarrollos productivos, entonces va a ser muy importante, es un compromiso del gobierno nacional y que nos permite hacer frente a la situación de pospandemia. El Departamento Nacional de Planeación proyectó que serán 1.160 kilómetros de vías, 21 proyectos de impacto regional y 330 mil empleos nuevos que servirán de impulso al desarrollo y seguridad del país. El Departamento Nacional de Planeo